Ellos tienen sus necesidades básicas cubiertas. El hogar del bebé es una ONG en convenio con INAHU de protección integral 24 horas. Trabajamos con una población de niños de 0 a 7 años. Los niños ingresan aquí a través de una disposición judicial de amparo porque por alguna razón durante la vida en familia de estos niños sus derechos fueron vulnerados y por tanto se produce la quita, la separación de la familia. Nuestro trabajo acá tiene que ser rápido, arduo. Trabajar muchísimo en lo que es la estimulación del niño, recuperar los daños, recuperar las vulneraciones. Sienten que a uno les da cariño, que te lo están reconociendo, como bien dicen. Podemos darle todas esas alegrías, todas esas sonrisas, todos esos momentos de felicidad. Momentos que van a recordar el resto de sus vidas. Festejar el cumpleaños, recibir regalos, tener tortas con velitas para soplar, ir a la playa y muchas otras pequeñas, grandes cosas. Estos niños uruguayos te necesitan. Ayudalos a crecer. Llama al 0908 3052 para donar 200 pesos o al 0908 3053 para donar 500 pesos. En nombre del hogar del bebé, muchas gracias.